Ya tengo suficiente de buscarla, no encontrar nada Se ha metido en mi mente, soy un pez y ya la carnada Y digo, oh, no, no Y digo, oh, no, 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 no Hipnosis, cuando me mira me imagino que ella está sola es conmigo y no me puedo detener Hipnosis, por más que avanzo a su destino, tocarla yo no consigo y me despierto sin querer Hipnosis, cuando me mira me imagino que ella está sola es conmigo y no me puedo detener Hipnosis, por más que avanzo a su destino, tocarla yo no consigo y me despierto sin querer Después de varios litros de Ibnarik no me ha hecho falta el fucking THC Soy de carrera larga y hoy no me puedo detener Me gusta andar arriba y hoy no me pienso contener Percibo que en ti hay algo nocivo No sé si sea tu mirada, tus labios o tu ombligo Me puso a dar vueltas solo, me puse a pensar y oh no Desaparecieron todos, estábamos solos tú y yo Por alguna razón no puedo acercarme hacia ti Date muy rápido mi corazón, siento que se va a salir Yo pienso en que me he tomado y nada, no recuerdo ya nada ¿Quién coño es esta dama que a mi lado me acompaña y no? Hypnosis, cuando me mira me imagino que ella está sola es conmigo y no me puedo detener Hypnosis, por más que avanzo a su destino Tocarla yo no consigo y me despierto sin querer Hypnosis, cuando me mira me imagino que ella está sola es conmigo y no me puedo detener Hypnosis, por más que avanzo a su destino Tocarla yo no consigo y me despierto sin querer Where did she go? ¿Dónde se fue? ¿Qué me pasó? No sé ni qué Algo me dio ¿Qué me tomé? I never know ¿Qué me puché? Psicosis, sobredosis, life no sigues muy severa I'm always keeping it hungry, me saco de la carretera My eyes closed, me imagino A ella sola es conmigo Abro los ojos, despierto y me pierdo cuando la sigo Life está aquí, pero no está aquí Y nada tiene sentido Lo único que yo sé es que ella tiene algo adictivo Life, quiero todo de ti Con un solo parpadeo, sé que ya la perdí Esto es Hypnosis, cuando me mira me imagino que ella está sola es conmigo y no me puedo detener Hypnosis, por más que avanzo a su destino Tocarla yo no consigo y me despierto sin querer Hypnosis, cuando me mira me imagino que ella está sola es conmigo y no me puedo detener Hypnosis, por más que avanzo a su destino Tocarla yo no consigo y me despierto sin querer Tocarla yo no consigo y me despierto sin querer